Amigo, la película Heroico ya se encuentra disponible en las salas de cine, es una película que está basada en hechos reales sobre el ejército mexicano y de cómo tratan a los nuevos reclutas, que pues bueno, es de esas películas que pues se ha hablado mucho de que pues no mucha gente quería que se vean la película porque le daba una mala imagen al ejército, pero pues bueno, definitivamente la película pues está protagonizada por soldados reales, y el hecho es de que esta película está inspirada en algo real, definitivamente es donde esta película totalmente te maneja la hipocresía a todo lo que da, porque pues aquí vemos a varios soldados a los que pues a los que por primera vez se están enlistando, la mayoría lo hacen por necesidades económicas, ya sea o porque embarazaron a su pareja o porque quieren tener el seguro médico militar para algún familiar o algo, y pues aquí en este caso el personaje principal de la película pues sí, su madre estaba enferma y pues él lo que quería era tener el seguro médico para su madre, el único motivo por el que quiso hacerlo, su papá era militar pero pues al final no era eso lo que lo motivaba, al entrar ahí pues los típicos generales que pues vuelvo a decir, a lo que me refiero a que esta película tiene la hipocresía total, es porque pues el ejército siempre te maneja esa idea de que nosotros por los derechos humanos, por la protección de la gente, pero está bien que ellos sí puedan estar torturando a varios de los jóvenes, tanto física como psicológicamente, porque pues era lo que estaba pasando, a los que recién se habían enlistado, les llamaban potros y los trataban como basura, se burlaban de ellos, los torturaban, abusaban de ellos, física, sexualmente, psicológicamente, o sea era, es algo la verdad bastante pesado de ver, la película dura poquito, porque la película va la verdad a un ritmo muy lento, toda la película se maneja en una secuencia de plano, que nada más se queda la imagen lisa, porque pues nada más de que la cámara se esté moviendo así, así que se queda en un plano fijo, casi todas las escenas de la película, hubo escenas que pues digo, está bien que las pongan, porque pues así definitivamente ahí es donde se ve la hipocresía del ejército mexicano, hubo la verdad pienso yo una escena que sobraba, que envuelve a un perrito, que pues digo, estamos acostumbrados a ver en muchas películas muertes, ya sea de acción o de terror o de cosas así, estamos acostumbrados a ver escenas de muerte, pero no sé por qué a mí me pesa ver muchísimo más la muerte de un perrito, que de personas, así como que las películas y eso, ver la muerte de un perrito es algo así como que te estresa ya, de plano no disfrutas bien la película, y pues bueno, es una película esta bastante fuerte, pero siento que sí estaría bien ver, para que vean cómo es la hipocresía del ejército mexicano, y este póster para mí es lo que describe perfectamente a la película, un general tapándole la boca y los ojos al cadete, y no sé si notan, llenas de sangre, porque pues ellos te podrán decir, no, nosotros somos un ejemplo, pero tienen muchísima sangre en sus manos, muchísima tortura a los cadetes, porque simplemente es el hecho de que se les sube el poder y sienten que pueden hacer lo que sea, o porque son maltratados también ellos, así que pues ellos para sacar su coraje terminan haciéndolo sobre otras personas, y el hecho de que este póster te maneja a la perfección todo esto, el hecho de que taparle los ojos y la boca, tanto para que no pueda decir nada, y para que haga la vista gorda de que no, nada de esto está pasando cuando definitivamente sí, es una película bastante fuerte, pero pues pienso que sí vale la pena, a excepción de lo de la escena del perrito, que para mí fue totalmente cruel e innecesaria, pero pues en general la película no es así como que el gran peliculón, pero pues esta película sirve, vuelvo a decir, sobre el tema y la hipocresía, ya disponible en las carteleras de cine. ¡Gracias!